Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Modo Paz. El gobierno y las FARC han puesto todas las cartas sobre la mesa. En menos del tiempo previsto, lograron un nuevo acuerdo de paz que incluye modificaciones, ajustes y precisiones prácticamente a la mayoría de las objeciones que los partidarios del NO le pusieron al acuerdo inicial. Excepto en dos puntos que quedaron inmodificados y que se han convertido aparentemente en puntos de honor tanto para el expresidente Uribe como para las FARC. La cárcel y la participación en política de los guerrilleros, lo que ya avizora una dificultad de fondo con el expresidente Uribe y ni un paso atrás por parte de las FARC en este sentido. Pero además el gobierno cerró el juego a una segunda ronda de negociaciones con los partidarios del NO. Lo que quedó firmado, así queda firmado. El presidente Uribe ha trinado, ha objetado, ha dicho que es una imposición y ha convocado o insiste en convocar un nuevo pacto nacional por la paz. A muchos les suena a frente nacional. Por lo pronto el juego se abre entre los partidos políticos, entre las bancadas, en el Congreso de la República donde muy pero muy seguramente se hará la refrendación y la implementación de los acuerdos firmados en La Habana. Pues bien, sobre este aspecto de la refrendación y algunos de los puntos claves que se reformaron en este nuevo acuerdo vamos a hablar hoy en el programa. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Modo Paz. Para conversar del tema, invité hoy al programa al senador del Polo Democrático, Jorge Robledo. Aspirante, el primer aspirante a la presidencia de la República en 2018. Y también nos acompaña Francisco Barbosa. Francisco es abogado, investigador y profesor de la Universidad de Externado y columnista del periódico El Tiempo. A los dos, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Como decimos los periodistas, esta es una noticia en desarrollo. Este programa lo estamos grabando hoy miércoles, sale el fin de semana. Seguramente van a cambiar muchas cosas de las que vamos a hablar hoy en el programa, pero atrevámonos a hacer aquí algo de análisis. Por lo pronto el presidente Uribe está reunido ahora con los partidarios del NO en el Club de Ejecutivos. Él dice que no ha terminado de leer todo lo que se acordó en La Habana. Lo he visto trinar que esto es una imposición, que le incumplieron la promesa de presentárselo a los partidarios del NO. En fin, a ver, senador, ¿qué piensa de la reacción de Uribe que era de esperar? Pero a ver, digamos primero esto. Es evidente que introdujeron en los acuerdos, en el último acuerdo, se introduce una cantidad bien importante de temas que plantearon los voceros del NO. Ese es un hecho. No todo, pero las modificaciones son numerosas en el sentido en que ellos querían. Esa es la primera cosa. En el caso del Polo, nosotros pues mantenemos el respaldo al proceso de paz y hacia acuerdos. Y ese es el acuerdo que permite superar esta página dolorosa de la historia de Colombia. Nos parece que está bien. Ahora, yo hago votos, no sabemos qué va a pasar, pero hago votos porque pudiera hacerse en torno a lo que está acordado un acuerdo nacional, un pacto nacional, así fuera, utilizando la figura de las constancias. ¿Cuál es la figura de las constancias? Es que uno puede decir, yo estoy de acuerdo en general con ese acuerdo, pero hay cosas que no me gustan y dejo constancia. Inclusive, así se han votado algunas leyes o alguna ley del proceso de paz en el Congreso. Yo recuerdo alguna vez en que el Centro Democrático dice, yo voto esa ley, creo que era la de las zonas de concentración, no comparto todo lo que dice y dejo una constancia porque quisiera que fuera distinto. Pero esa sería la manera de salirnos de este lío, o sea, de doblar esta página y de que el país se pudiera dedicar a otros muchísimos temas que son de inmensa gravedad y que no se están ni siquiera discutiendo por estar pegados. Me llama la atención que el senador Robledo plantee lo que está insistiendo el expresidente Uribe, que no sea una imposición y que se llegue a un acuerdo, a un pacto nacional por la paz, antes de entrar a estudiar en el Congreso todo lo que se acordó nuevamente en La Habana, Francisco. Pues mire, yo creo que después de haber hecho un esfuerzo enorme después del 2 de octubre, de llegar, de acoger las posturas del no, se saca un, o sea, digamos, se construye un acuerdo, ese acuerdo es un acuerdo que sí recoge en parte las preocupaciones que tuvieron las personas del no. Y creo que ahí hay una especie de pacto nacional. Ahora, buscar posteriormente una especie de unión alrededor de esto puede ser un interés que se haga en el Congreso de la República, ¿por qué no? Puede ser un camino. Pero yo creo que debemos ya decir que este acuerdo es un acuerdo que se cierra, este es un acuerdo que está ya hecho, y que los dos temas planteados o los temas en los cuales puede haber alguna divergencia, como por ejemplo participación política, o la noción de restricción de libertad, que se está buscando, digamos, es por parte de algunos partidarios del no cárcel. Esos dos temas, pues hay que entenderlos en el marco de un proceso de paz, sino de un proceso de sometimiento por parte de un grupo que no ha sido derrotado militarmente. En ese orden de ideas, pues la lógica en un proceso de paz es que pasemos de las armas a la política, y esa es la lógica de este acuerdo. Entonces yo creo que está bien, hay que discutirlo. De hecho, si el Congreso va a implementar, pues el camino será también la discusión democrática. Para eso está el Congreso de la República. Y lo otro, pues tendrá que ser en el marco de las divergencias que pueden existir en torno a un acuerdo. ¿Les sorprendió que lo lograran tan rápido o lo estaban esperando? No, yo creo que hay unas urgencias que están dadas por los hechos. No era posible quedarse pues demasiado tiempo allí. Pero yo quiero enfatizar en una cosa, o sea, la posición del polo es que ese acuerdo lo respaldaron. Ahora, otros no estarán de acuerdo con el conjunto de ese acuerdo. Entonces yo hago una sugerencia para otros, que es que podrían tomarse una decisión que es viable en política, y es que yo digo, yo respaldo en general el acuerdo, pero dejo constancia. Es más, hay cosas del proceso de paz y de ese acuerdo que a nosotros en el polo no nos gustan. Pero eso no nos lleva a ponernos en contra. Es que yo lo que quiero es que se evite otra pelea de perros y gatos, como la que ha habido en todo este tiempo, que nada bueno le deja al país, porque además nos está llevando al feroz bipartidismo liberal conservador de hace años, y eso se está volviendo una cortina de humo para ocultar los demás problemas nacionales, y como las fuerzas que están más enfrentadas en torno a este tema, coinciden en otros muchos temas que le hacen daño a Colombia. Y precisamente lo quiero interrumpir ahí. Es que mucha gente cuando oye hablar del pacto nacional, ahí mismo, es como un déjà vu, ah no, es que esto es un frente nacional de nuevo, un pacto entre las élites que excluye a todo lo demás, y como volver 40 o 50 años atrás, que fue precisamente parte de lo que causó el levantamiento en armas de las FARC. Pero no, yo no me estoy refiriendo a eso, yo me refiero a un acuerdo nacional sobre este tema, que es lo mejor que nos podría haber sucedido. Si hubiera habido un acuerdo nacional sobre este tema, como lo hubo por ejemplo para el proceso de paz con el M-19, no estaríamos en los enredos en los que estamos. Es más, para la sostenibilidad de cualquier cosa que se decida, lo mejor es que haya algún tipo de acuerdo nacional, porque si no siempre vamos a estar sujetos al riesgo de que las cosas se desboloren. ¿Le quita legitimidad y estabilidad en el tiempo a este proceso de paz el que Santos hubiera cerrado la puerta a una nueva ronda de conversaciones? Porque hay quienes piensan, abrir otra ronda de conversaciones es condenar al fracaso este nuevo esfuerzo que se ha hecho en La Habana. Yo creo que no, y yo creo que no por varias razones. Una, porque desafortunadamente, pues ni con pacto ni sin pacto se va a romper la división que tenemos hoy en Colombia. La verdad es que hay un grupo de colombianos que está en contra de esto, y hay un grupo de colombianos muy importante que está a favor del acuerdo. Yo creo que los hechos, cuando uno hace un poco de historia comparado, de derecho comparado con el tema de los procesos de paz, demuestran que normalmente cuando se firman estos procesos, el tiempo va pasando, hay hechos de paz, y la gente va cambiando su percepción en torno a la paz. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea el senador hace un momento, y es que estos pactos nacionales tienen que ser unos pactos mucho más amplios. Es decir, esto no se resuelva con el café o el tinto que había planteado el presidente Pastrana, diciendo que en mi oficina nos reunimos tres expresidentes del país y resolvemos esto. Esto no es así, así no funciona el país. Así no funciona y creo que las calles y la gente lo está además demandando y clarificando. Las puertas, digamos, de este país tienen que cambiar y un poco el acuerdo es ese. Pero yo creo que está legitimado. El presidente tiene que tomar una decisión en virtud de sus facultades constitucionales, porque la debe tomar, y por una situación de riesgo. Es que los tiempos políticos son distintos a los tiempos guerrilleros o a los tiempos de la guerra. En este momento hay unas tropas que están inactivas, y hay unas tropas inactivas con un cese al fuego, que es un cese al fuego limitado y que tiene unas consideraciones, y por ende hay que tomar una decisión. ¿La sostenibilidad cómo lo va a dar? Lo va a dar también los hechos de paz, y creo que es un poco difícil, digamos, prever hoy un reencuentro nacional sobre temas que ya no son parte de la discusión misma del acuerdo, son parte de la discusión de la elección del 2018. Sí, así es. Ya el asunto, digamos, a mi juicio, está parado sobre un escenario, y es que para muchos opositores del acuerdo, en Colombia las FARC debieron ser derrotadas por las armas y no hacer ningún acuerdo político. Y en ese orden de ideas, pues casi que el camino es firmar el acuerdo y entrar en un proceso en el cual hay que, con hechos de paz, y pedirle a las FARC que haya hechos de paz para que se vaya disminuyendo esa división. ¿Creen ustedes que este aceleramiento, este acuerdo tan rápido entre las FARC y el gobierno se logró? ¿Por que el presidente tiene que ir ahora rapidito a recibir el premio Nobel de paz a Estocolmo? ¿Por el triunfo de Trump o como hablábamos usted y yo antes de empezar el programa, porque las FARC están hasta la coronilla de la guerra, senador, o las tres anteriores? Yo creo que cuenta todo, es evidente que están hasta la coronilla de estar allí porque, bueno, es el fracaso de esa idea de tomarse el poder a tiros, pues es evidente, y además esa es una confrontación armada que nada bueno le ha dejado el país, entonces uno no debe sorprenderse con la idea de que la gente cambie de idea. Pero además cuentan esas otras cosas, el triunfo del no es un hecho político de importancia que nadie puede desconocer los sucesos de Estados Unidos, pero bueno, y además los tiempos de todo esto cuentan. Pero digamos, bienvenido a que se logren los acuerdos. Ahora, ojo con esto que lo quiero precisar, cuando yo hablo de un acuerdo nacional, un pacto nacional, es sobre este tema, sobre nada más. O sea, que quede claro que ni el senador Robledo ni el polo democrático alternativo van a ser una cosa estratégica con nada, ni con la unidad nacional, ni con el centro democrático. Nosotros somos una fuerza ni ni, ni con los unos, ni con los otros. Pero sí que superemos este problema, a ver si se habla de otras cosas. Antes de irme a este primer corte, ¿de qué manera el triunfo de Trump puso más nerviosas y más predispuestas a un acuerdo de paz a las FARC, Francisco? Porque finalmente el señor Trump es lo impredecible. Es decir, estamos hablando de una persona que llega con una campaña y podemos juzgar, digamos, por sus dichos dentro de esa campaña en el marco de un nacionalismo, en el marco de un repliegue de Estados Unidos sobre muchísimos temas. Seguramente se fortalecerá el discurso contra el narcotráfico y hay unos temas cruciales dentro del narcotráfico que están en el acuerdo y yo sí creo que son elementos esenciales que permitieron, digamos, avizorar una idea de que había que tener muchísimo cuidado con demorar muchísimo también el acuerdo para efecto de resolverlo. El tema del libre comercio, que aquí uno de las personas que más ha escrito sobre ese tema, el senador Robledo, pues ese es un tema que va a entrar en juego también en los mismos tratados de libre comercio. Es decir, estamos viendo un mundo impredecible y por supuesto que tampoco se puede ser tan cándido, porque yo lo que he escuchado también los últimos días o los escritos que uno lee es que se dice, no, tranquilo, es que Estados Unidos es un país que tiene institucionalidad y Trump no va a poder hacer nada sin esa institución. No, 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 Estados Unidos es un gran centro comercial también y Estados Unidos es un centro comercial en donde quien tiene la chequera manda y es un país que hoy demostró que con 6 mil millones de dólares se puede ser un imbécil y llegar a la presidencia de ese país. Los tratados comerciales no le han servido ni a los norteamericanos ni a los países donde han trasladado sus industrias. Me voy a este primer corte y regreso para seguir hablando de las dificultades del proceso de paz en modo paz. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público La Comisión Cuarta, Presupuestos La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda Encuentra más información en nuestro portal web Canal Congreso, aquí vive la democracia Aquí estamos de regreso, estamos en Modo Paz conversando con el senador Robledo y con Francisco Barbosa sobre todas estas dificultades para lograr por fin la paz en el país Cierro comillas, hemos cedido hasta el límite de lo razonable y aceptable para una organización cuyas armas no fueron vencidas Cierro comillas, dijo Iván Márquez Mencionaba hace un rato Francisco que es que efectivamente lo que espera el uribismo y el centro democrático es aplicarle a las FARC, poco más o menos, justicia y paz no se le reconoce como un factor político efectivamente la levantada en armas y estas dificultades y esta decisión de Uribe de que se tienen que ir a la cárcel y que no pueden participar en política nace de esta mirada frente a las FARC Son distintas maneras de ver las cosas son historias distintas, situaciones distintas y hay unos intereses políticos en juego bien marcados que tienen que ver con esto pero que tienen que ver con otras cosas en la historia de Colombia no es sorprendente que fuerzas que son muy semejantes inclusive dentro de los propios partidos encuentren algún caballito de batalla sobre el cual no ponerse de acuerdo usted mira las confrontaciones entre Laureano Gómez y Ospina Pérez o entre Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo o entre Carlos Lleras y Turbay, etc. que son sectores y figuras identificadas en los rasgos fundamentales pero siempre han tenido un caballito de batalla para diferenciarse yo creo que en esto hay mucho de eso hay mucho de eso porque si se llegan a poner de acuerdo en esto y ojalá lo hagan, ojalá lo hagan pero si se llegan a poner de acuerdo en esto pues bueno, habría una especie de crisis política porque entonces sobre qué discuten y cómo se les presentan distintos a los ciudadanos yo diría una cosa y es importante en este momento los partidos no tienen diferencias ideológicas o sobre lo que estamos viendo los partidos, digo, de gobierno porque la izquierda, digamos, ha tenido una postura clara pero el partido de gobierno y la oposición el mismo uribismo y la unidad nacional yo no percibo distinciones desde el punto de vista ideológico entonces este tema de la paz se va a convertir en el elemento para ellos central de decir, yo estoy en contra de la paz por ende, voten por este yo estoy en contra, por ende, o en contra de ese acuerdo porque nadie se arriesga a decir en Colombia lo que, claro, nadie se arriesga a decir es que a mí me gusta el conflicto o a mí me gusta la guerra porque no es políticamente correcto pero claro, al decir yo quiero que metan a la cárcel a todos yo quiero que no les den participación política pues en el fondo estoy diciendo estoy diciendo mi camino, mi camino ético para resolver este asunto es otro distinto a la paz entonces yo creo que el tema de todo esto es que se está creando es una especie de línea política que va a tratar de llevar al país a que la gente vote o por la paz o en contra de la paz cuando los grandes problemas colombianos hoy son otros son otros son más del 10% de desempleo en este país son las condiciones de miseria de una cantidad de colombianos son el problema además de falta de industria en Colombia aquí este es un país que vive sin industria es un país que se volvió exportador de petróleo y no tiene otra cosa esos son los grandes problemas de este país un problema de violencia en las ciudades etcétera y eso se puede dejar de lado con esta gran cortina de humo que puede ser paz o guerra además porque hay una cosa que es interesante es que además el tono del debate ha sido un tono absolutamente destemplado como diría la nada más pero peor que eso yo iba a decir como inaceptable porque es un tono de una agresividad y de una virulencia que es como una pelea de perros y gatos entonces ya uno ve que las familias se desbaratan amistades de toda la vida se rompen todo o sea lleno de exageraciones y desproporción entonces eso políticamente es muy útil como lo vimos en los tiempos del binomio liberal conservador porque entonces yo nací en una determinada casa y me enseñaron a temer y a odiar a los del otro partido y a los del otro partido hacia acá la misma cosa entonces claro eso es muy fácil de manipular porque todavía la gente no piensa en esos días era un trapo rojo y un trapo azul ahora nos están montando otras películas semejantes y mientras tanto en muchos temas fundamentales actúan como hermanos como hermanos gemelos y terminan imponiendo una serie de políticas que no se discuten a fondo este es un punto clave del momento de la vida del país pero a ver otra cosa que se discute y que va a ser el caballito de pelea en estas semanas es donde se va a hacer la refrendación y como se va a hacer la refrendación descartado totalmente el plebiscito los cabildos abiertos parece una cosa medio esotérica o sea que va a pasar por el congreso senador Robledo necesariamente la refrendación e implementación allá se va a dar la batalla final esa es una decisión del presidente Santos que le prometo no le consultan al polo cierto pero yo me temo que va a ser así no de hecho que va a ser así porque bueno un plebiscito sería como un absurdo otra vez un encarte de ese tamaño lo de los lo de los cabildos abiertos me parece como una especie de desproporción populista y una cosa entonces no se me sorprendería que vaya por el congreso pero también digamos esto esa refrendación legalmente no es necesaria tampoco es necesaria entonces no sé que terminen decidiendo porque lo que sí tiene que pasar por el congreso son los cambios legales que hay que establecer para digamos adaptar el país a esa nueva realidad pero lo que se teme es que precisamente por la pasada por el congreso por las leyes ordinarias por las reformas constitucionales esto se va se va hasta el año entrante totalmente y por eso lo que se pide o lo que algunos dicen es esperemos a ver si de pronto la corte constitucional falla la demanda que planteó el uribismo y se puede hacer por el fast track por la vía rápida poder aprobar todas estas leyes todos estos acuerdos que se acordaron en La Habana digamos cuando uno revisa el acuerdo que se presentó al país la semana pasada se plantea frente a la refrendación y frente a la implementación dos caminos la refrendación digamos abre la posibilidad que sea el presidente con las FARC las partes dice ahí los que tomen la decisión de qué tipo de refrendación sea mecanismos de participación ciudadana voto plebiscito etcétera o en cuerpos de colegiados que tengan mandato popular subrepresentantes senado congreso perdón asambleas departamentales consejos municipales yo creería que es congreso el camino en el tema de la implementación hay una discusión y es que sea por el acto legislativo que está en conocimiento de la corte lo dice el acuerdo o en caso de que no esté vigente por otro acto legislativo entonces a mí cuando cuando uno analiza ya los tipos de actos que van a entrar uno si se pregunta pero cuál va a ser el camino porque hablan de procedimientos especiales pero hablan de un nuevo acto legislativo un nuevo acto legislativo tendrían que tramitar cuatro debates en este periodo que queda y otros cuatro después o sea que estaríamos hablando de junio pero al mismo tiempo hay que incluir el acuerdo completo en otro acto legislativo conforme al acuerdo y la jurisdicción para la paz en otro acto legislativo conforme a lo que dice el acuerdo entonces uno si se pregunta por qué camino van a lograr esto hay temas que se pueden lograr vía decreto por ejemplo temas humanitarios hay otros temas que se pueden hacer por leyes pero los temas gruesos van a ir por acto legislativo salvo el tema de la amnistía que iría por ley luego yo creo que hay un problema de tiempos si uno analiza el acuerdo que se firmó la semana pasada yo hace un mes entrevisté al presidente del congreso que ha dicho desde días después del no que la refrendación se haga por el congreso y me hablaba de llamados de urgencia que el presidente haga llamados de urgencia para que el trámite de las leyes que no son de reforma constitucional tengan un trámite en dos meses senador ¿es posible? o sea yo veo bien difícil que ya este semestre se puedan tomar decisiones ni siquiera la ley de amnistía es que están demasiado escasos los tiempos es que todavía no se ha aclarado ni siquiera lo de la refrendación no sé habría que sentarse uno a revisar pero los tiempos están muy escasos y bueno de pronto algún tipo de ley podría tramitarse pero empezar un acto legislativo en este momento para dejarlo la mitad aprobado en este periodo pero si las leyes ordinarias si se puede con un llamado de urgencia pero lo veo bien difícil la verdad es que veo muy acosados los tiempos porque es que el tiempo va corriendo y ya se sabe que no fue esta semana y nadie ha dicho que van a intentar nada la semana entrante y entonces ya empezamos es acercarnos pues a unas fechas límites pero bueno habría que sentarse a mirar la aritmética del asunto pero veo que los tiempos se están quedando cortos los tiempos no van a ser tan rápidos como la gente cree eso es lo que está planteando ni siquiera convocando a extras ni siquiera para que el senador no coma buñuelos en Medellín el problema es que las extras le funcionan a la ley pero no a los actos legislativos es que el acto legislativo tiene un problema y es que además el núcleo central del acuerdo son los actos legislativos porque además pero no se pueden ir avanzando las leyes como se va a hacer una ley de participación política sin haber modificado la constitución para permitirle a las personas que tienen delitos que puedan hacer política para eso se requiere un acto legislativo y se requiere incorporar eso a la constitución o sea el acuerdo no se puede desarrollar algo que no ha sido incorporado eso es una lógica yo tengo que meter el acuerdo a la constitución para que el congreso desarrolle el acuerdo yo no puedo ir sacando digamos por partes algo que ni siquiera existe a la luz del ordenamiento jurídico colombiano mejor dicho me voy a este nuevo corte pero ya yo veo a las FARC eligiendo el próximo presidente de la república en el 2018 eso está alargando y alargando volvemos en dos minutos para seguir hablando aquí de las dificultades para conseguir la paz ¿sabe usted cómo está conformado el congreso de la república? el congreso de la república está conformado por dos cámaras el senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la cámara de representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos a su vez el congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la comisión primera reformas a la constitución y derechos fundamentales la comisión segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional la comisión tercera impuestos y crédito público la comisión cuarta presupuesto la comisión quinta temas agrarios y de medio ambiente la comisión sexta servicios públicos educación y cultura y la comisión séptima salud y vivienda encuentra más información en nuestro portal web canal congreso aquí vive la democracia a ver hablemos un poco de los cambios fundamentales que se lograron hacer entre un acuerdo y otro nos decía Francisco cuando llegó a la grabación del programa que había leído con mucho cuidado los acuerdos y que se incorporaron dentro del capítulo de justicia que tanto le molestaba al expresidente Uribe un punto que muchos muchos se cambiaron pero el que usted mencionaba hablando de los agentes del estado que va más allá de los militares retirados y que cobijaría incluso a los paramilitares hagamos un poquito de precisión sobre eso lo que plantea el acuerdo primero digamos hay que decir que es una las modificaciones son modificaciones que a mi juicio son modificaciones adecuadas y que responden a los criterios del no por ejemplo se ensambló la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción para la paz hablamos de magistrados colombianos etcétera etcétera ahí hay elementos interesantes que es lo que ocurre que por ejemplo se amplía el espectro de quienes pueden entrar a la jurisdicción de paz se hablaba o se habla en el anterior acuerdo se hablaba de guerrilla por supuesto de posibles grupos guerrilleros es decir aquellos que celebraban acuerdos con el gobierno nacional se hablaba de los aquellos particulares que hubiesen financiado grupos paramilitares sin que hubiesen sido coaccionados o tuviesen intervención directa habitual permanente en la construcción de esos grupos hasta ahí iba el tema y los agentes que eran los militares que habían participado en el marco del conflicto armado aquí se amplía y se habla ya de funcionarios públicos que hubiesen podido participar en esa como agentes del estado en esa construcción o en violaciones de derechos humanos de derechos humanitarios en las competencias del tribunal eso abriría la posibilidad de que entren por ejemplo personas que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad y que hayan sido senadores representantes personas que han trabajado en el estado los parapolíticos podrían entrar a la luz de lo que está escrito en el marco de ese acuerdo esos son los tipos de cosas que se plantean y yo añadiría otro tema adicional y es por supuesto que ya se define qué significa restricción efectiva de la libertad a la luz de los criterios que tendría el tribunal es decir unos lugares en los cuales ellos tendrían una limitación de movilidad hablo de ellos todos los que entren en ese escenario porque no va a ser solamente FARC sino los demás por el hecho de que el principio esencial del acuerdo es que es un acuerdo para las víctimas y no un acuerdo de selección de víctimas y sobre todo algo muy importante la verdad ese tribunal de la verdad donde iban los guerrilleros los paramilitares los políticos los empresarios usted alguna vez pensó que eso fuera realmente verdad que un empresario fuera ya decir efectivamente yo confieso que yo participé en la masacre de Macapello en fin y entonces pido perdón y me van a perdonar y me van a meter cinco años usted si le vio que eso fuera posible senador no solo o sea ese es el diseño y es el diseño que sigue estando eso no se ha modificado o sea que para que haya justicia especial o sea justicia transicional tiene que haber verdad y no solo aplicable al caso de no sé un hacendado por decir alguna cosa o un civil cualquiera sino que le opera también a los militares a los miembros de la fuerza pública y a los guerrilleros a todos porque la norma desde el principio hasta hoy y no se cambia y es que tiene que haber verdad justicia y reparación o sea las tres cosas tienen que ir juntas para que a la persona le puedan dar un tratamiento digamos especial en lo que tiene que ver con las penas y agrego una cosa este es un tribunal en donde quienes lleguen a ese tribunal tienen que entrar diciendo yo cometí esos hechos esto no es un tribunal de apelación y creo que eso es otro tema interesante en el marco del nuevo acuerdo había una duda de que se creía que ahí yo podía apelar decisiones de jurisdicción ordinaria no queda claro en este momento que quien llega al tribunal llega al tribunal a decir pues yo cometí estos delitos esta es mi sentencia y voy a contar la verdad y eso es un tema importante y si no la cuenta le pueden clavar no se cuantos años de cárcel común y corriente reconocen va entonces de 15 a 20 años de prisión o si ya tiene una condena en la jurisdicción ordinaria pues de 30 a 40 años pues se quedará con su sentencia de jurisdicción ordinaria bueno pero claro que otra cosa que cambió es que eso va ese tribunal especial de paz va a ir a 10 años o a 15 años en investigación de aquí a 15 años o a 20 hasta 20 ok me gusta que precise pero imagínese esto 20 años investigando por dios es más o menos como si fuera pasara por la justicia ordinaria que está colapsada es mucho tiempo ustedes si le ven que esto pueda tener un desenvolvimiento va a cubrir como 50 años atrás bueno pues es que estamos hablando de unas cifras que son como de astronomía las que se están manejando pero hay un tema aquí importante que hay que aclarar es la opinión pública es que aquí no estamos definiendo un problema entre Santos y Uribe a mí me parece que es bien importante aquí estamos resolviendo un problema de años de conflicto armado incluso de más de medio siglo es que incluso la gente pierde un poco el criterio digamos frente a la frente a la coyuntura pero estamos viendo miles y miles de víctimas que en un asunto en el cual hoy nos ponemos de acuerdo como sociedad que es un poco el drama de no ponerse de acuerdo en su integridad frente a un tema que debe ser ético y es decir nosotros reconocemos que en Colombia hubo una situación anómala y lo que hemos vivido es una situación absolutamente compleja diferente frente a los otros países frente a las otras realidades y por ende tenemos que cerrar el tema para todos a mí me gusta que digas eso que no es un problema un acuerdo entre Uribe y Santos pero es que la animal versión personal de estos dos personajes ha llegado a tal dimensión que la gente si dice oiga porque no hacen la paz entre ustedes dos a ver si logramos los demás tranquilizarnos en 30 años nadie se va a acordar ni de quien fue Santos ni de quien fue Uribe esto toca resolverlo Colombia ya ha vivido momentos como los que planteaba el senador Robledo de odios viscerales ese odio visceral por ejemplo de Miguel Antonio Caro con José Manuel Marroquín nos llevó a perder Panamá así de simple pero nadie se acuerda de quienes fueron estos dos personajes que torpedearon el congreso que destruyeron que se destruyeron mutuamente que utilizaron el poder político simple y llanamente para decir yo no estoy de acuerdo con usted perdimos un territorio impresionante tenemos que ponernos de acuerdo en decir vamos a acabar el conflicto y vamos para adelante uno entiende la circunstancia política pero tenemos que empezar a pensar un poquito no a tres días sino a 30 años a 40 años a las próximas generaciones de todas maneras el balón está ahora en manos de los partidos políticos de las bancadas y en el congreso de la república senador yo sé que usted del polo que es oposición y todo pero que ambiente de esta responsabilidad de la que está hablando Francisco Barbosa a 20 a 30 años se discute entre ustedes los congresistas porque es allí donde se van a desarrollar donde se van a refrendar y donde se van a implementar estos acuerdos yo tengo la impresión de que llegados los acuerdos va a haber votos suficientes con que tramitarlos ahora yo a lo que aspiraría es que a quienes estén en desacuerdos y se mantienen en desacuerdos pues breguemos hacer el debate más civilizado de todos o sea yo insisto esta pelea de perros y gatos no le sirve a nadie esto es una manera de manipular a la gente porque cuando la gente la ponen a embestir como toros de casta con los ojos cerrados la están engañando la están engañando eso es de lo que se trata eso fue un poco lo que vimos en Estados Unidos en esta campaña en esta campaña electoral que fue un tono tan pugnasi tan agresivo y tan desproporcionado que a la gente la estaban engañando de un lado y del otro de un lado y del otro uno tuvo más éxito que el otro pero finalmente eso no es lo que le conviene al país este país tiene problemas gravísimos extremadamente graves este país se está hundiendo o sea la vida de la gente sencilla es una tragedia entonces me parece inaceptable desde cualquier punto de vista que nos quieran poner a hablar solo de este tema y en un tono de pugnacidad en donde ya donde engañar repito la gente se vuelve mamey como se dice porque claro una persona completamente irasible salida de los zapatos pues la ponen a hacer parte y realmente se puede convertir en una vaca muerta atravesada en el camino esta diferencia y esta pugnacidad de Francisco es que el país se ha incendiado varias veces es que quienes son los que han incendiado el país es que es que aquí hay que ponerle un poquito de sentido común y de historia a este asunto aquí la gente es pugnaz hoy justamente justamente porque está haciendo digamos le están enviando mensajes de pugnacidad todo el tiempo entonces hoy no se dispara la gente ni tiene los radios en los pueblos y después se echa machete como ocurría en los años 40 hoy simplemente la gente incluso llega a insultar al otro al vecino toman decisiones como romper vínculos familiares o amistades etcétera es decir pero ¿y dónde se están generando los discursos? arriba eso viene desde arriba eso no viene desde abajo eso no sale de abajo yo creo que la paz es una especie también de discusión interior al interior de nuestras familias y de nuestra sociedad porque tampoco podemos partir de la base de que solamente hay unos que son dueños de la paz y hay otros que son dueños de la guerra no creo que todos somos dueños de la paz y en ese orden de ideas pues es un poco el llamado a la ciudadanía a decir mire construyamos relaciones de paz entre nosotros a pesar de esa pugnacía que seguramente será muy compleja en el 2018 tomando como precedente no solamente esta campaña de Estados Unidos que seguramente se emulará para el 2018 sino la terrible campaña presidencial que tuvimos en el 2014 terrible se ha mencionado que hay que hacer un poco de historia en el país le comentaba al senador Robledo que leí hace poco en algún periódico la frase que pronunció Simón Bolívar poco antes de morir el no habernos arreglado con Santander nos hundió a todos yo creo que ese es el antecedente primero y primigenio de esta dificultad y de esta pugnacidad en ponernos de acuerdo aquí en el país lo grave es que aquí se hundiría la gente sencilla porque los de arriba nunca se hunden los de arriba tienen chalecos salvavidas helicópteros lancha rápida tienen todas las maneras de volarse de todo pero la gente sencilla si es sobre la que caen todos los problemas esa es la parte más grave de la reflexión y realmente no hay una gran diferencia entre las élites efectivamente están de acuerdo en un montón de cosas la historia de la violencia liberal conservadora es dramática en ese sentido los campesinos se mataban entre ellos y en las capitales de los departamentos y en Bogotá esas élites se casaban entre ellos hacían negocios entre ellos estaban las fiestas entre ellos mientras abajo los de Ruana estaban haciendo todo tipo de desproporción en estos días recordaba el expresidente Pastrano la diferencia entre los liberales y los conservadores que los liberales iban a misa de 7 y los conservadores iban a misa de 12 esto me gusta que planteé esta pugnacidad no se desapareció en los liberales es que el país no ha dejado no abandonó nunca el frente nacional uno apostaba a pesar de la constitución del 91 el país está frente nacionalizado uno apostaba a que un acuerdo de paz con las FARC por fin desamarrara esta cosa entre liberales y conservadores y que la izquierda en este país realmente los partidos socialdemócratas y demás pudieran realmente tener una actividad política con más soltura de lo que ha habido hasta ahora senador así deberían ser las cosas sobre todo porque hay una cosa yo ven insistiendo el colmo sería que se desarmen las FARC así si en medio de las discusiones pero que abandonen la lucha armada ojalá el día de mañana algo semejante suceda con el ELN y en Colombia no se desarmen los espíritus es una frase que estoy oyendo o sea que el lenguaje siga siendo como el lenguaje de la guerra eso es una cosa absolutamente absurda no debe ser así es que hasta las peores cosas se deben decir de la mejor manera y no estoy llamando a que todos nos pongamos de acuerdo yo no me voy a poner de acuerdo con ellos pero si hay maneras de discutir las cosas y hay que irle dando prioridad a los temas porque convertir esto en una cortina de humo para ocultar otras cosas me parece completamente inaceptable que la refrendación se dé en las calles que la gente siga saliendo a las calles a exigir que haya un acuerdo de paz ya Francisco que los muchachos en los estudiantes las mujeres los indígenas sigan otra vez estas marchas en la calle para presionar a las élites a que se pongan de acuerdo ¿no es cierto? pues yo creo que esa es un poco la diferencia que existe entre lo que vimos en ese frente nacional y lo que vemos hoy es una manifestación de las calles muy importante mire una anécdota bien interví con eso termino pero es en el frente nacional cuando se dice que votó en el que votó digamos el 90% del país y salió a las calles a apoyar ese acuerdo de partidista había un 60% de ciudadanos que no sabían leer ni escribir y fueron llevados a votar por el doctor plebiscito yo creo que tenemos que abandonar esa idea y decir que el país tiene que cambiar con la partidista bien ya iremos viendo qué pasa en el transcurso de esta semana a ver si por fin logramos que se pongan de acuerdos unos y otros y vamos a ver cuál va a ser el papel del congreso en esta refrendación y en esta implementación de los acuerdos logrados en la Habana por lo pronto me despido nos vemos la próxima semana gracias por acompañarnos en modo paz Música Gracias por ver el video.